... ... No, no no, no no, no no... ¿Es un nuevo hincha de Lotasha? De chiquitín del estadio. ¿Cuándo tiene ya? Dos meses. Hola, los perros aquí. Hola, aquí por la toma. ¡¿Qué? ¡Adiós! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué? ¡Avísame cuando salga la tienda! ¡Listo! ¡Un saludo! ¡No! 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 Con el tiempo yo me fui volviendo loco Y ya nada nos puede separar Tus colores se hacen toda mi bandera Eres la droga que ya no puede llegar ¿Por qué? Esta banda está de loca, no le importa un... ... 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 grupo, incluso cuando nos dejó hasta ahora, a Jorge, a todos los que nos trajeron, a los que nos dieron esta opción de trabajo y de trabajar para el fútbol, como de mejor forma es lo que quisimos hacer, hicimos lo que mejor pudimos hacer y nada, eso. La gente se fue muy agradecida de Víctor Palocchi, ¿cómo valoran ustedes el trabajo y el que pudo hacer este su último partido? No, bien, el profe llegó en un momento muy complicado con un plantel que a rato cuando se fue el profe Nelson quedó muy dolido, ¿cierto? Cuesta tomar así una mano, sobre todo unos técnicos que es interino, que realmente se puede pensar que le falta personalidad, pero la verdad que al profe lo que menos le faltaba era eso, le costó integrar al grupo pero al final lo terminó haciendo, muy agradecido a él, ojalá que sea lo mejor para él, no sé si en caso desean dejarlo o no, pero de todas formas, sea como sea, agradecido por él y el cariño por eso, por eso vimos el cariño que le viene de la gente, creo que está muy bien, que lo hagas. ¿Alganto de expulsión crees que fue a punta? Bueno, fue, lo que le jugaban a punta limpia, no es cierto, cuando ves que las cosas no le salen, ese tipo de cosas, pero, no, la verdad es que fui al final de forma repentina, sé que fue el pie, pero, pero no, el profe decidió, bueno, lo había hecho, la primera que, la primera que, la primera al tiro me colocó la roja, pero, dependiente de eso, yo sé que fue, fue quizá un poco desmedido. A ver, ¿tienes contato lo que ya? Más que este partido, todo el proceso que tuvo que llevar a cargo el Grotastroger desde que ha asumido hasta, hasta este final del campeonato de transición? Bueno, en esta etapa de transición, puedo rescatar un punto importante, que es la proyección de varios jugadores del fútbol joven de Lodachuel, en el cual me creo responsable como jefe técnico del área formativa, ese es el primer punto. Y segundo, que le di una inspiración distinta a este equipo, con una filosofía distinta, respecto a la etapa anterior que lo dieron, sacándolo de un momento de ánimo, quizás se produjo una motivación por jugar, y los cambios fueron también fundamentales, de hombre por hombre, y de puesto por puesto. ¿Contento con la respuesta de los juveniles que tenemos la confianza? Contento, porque aquí en el Schwager no rescataba ningún punto, y hoy día rescatamos un punto importante también, porque estamos jugando con el referente de la segunda B, o de la primera B, bien digo. Recuerden ustedes que la Universidad de Concepción en este momento está con una posibilidad de subir a primera división, y hoy día jugamos de igual a igual, y por no decirlo, algunos pasajes estuvimos mejor, como ellos también. A la cual le deseo al profesor, que también al señor Sánchez, que le vaya lo mejor posible, porque también hicieron un trabajo bastante encomiable, y nunca dejaron de ser y ni miraron en menos nadie. ¿Personalmente, cómo queda usted después de su paso por el fútbol tonal de la Tachua? Bueno, yo quedo a la expectativa, yo tengo un contrato vigente en el fútbol joven, se pueden haber producido algunos cambios, pero en este momento son puras especulaciones. Vamos a esperar con calma, el señor Valdés y los dirigentes son los que van a determinar los pasos a seguir. ¿Quién es usted conforme también con lo que ha desarrollado su mandato en la Tachua? Yo estoy conforme porque rescaté aquí puntos importantes, cinco puntos que nos habían rescatado en todo el primer periodo de campeonato. No perdí, lo que me da un plus diferente. Hice jugar a mucha gente joven, y la gente se identificó, ustedes se den cuenta, son testigos oculares y escucha, donde la gente retribuyó con cariño, con aplauso, reconociendo el trabajo de los jóvenes y el trabajo efectuado por los jugadores. ¿Pero será necesario que llegara a alguien que apostara por el equipo de la Tachua de la Tachua? Es que yo he repetido, tengo un tremendo respeto, que no lo comparto con muchos técnicos, yo tengo más de 16 años como técnico en el área metropolitana sobre todo, fui exitoso en tercera división, salvé un equipo de cadera tercera como el Melipilla un año, en los tres últimos partidos, he producido, o sea, he encontrado jugadores destacadísimos en el fútbol chileno, y si aquí la verdad de las cosas es que todos llegan con una filosofía distinta, que van a apostar a los jóvenes, y cuando llega la hora de la verdad, mienten, no todos, perdón, me corrijo, la gran mayoría, pero yo, promesas son deuda, así que lo cumplí. Profesor, ¿y tiene la esperanza de irse acá? Bueno, siempre las ilusiones están a mi edad ya, la experiencia que tengo, lo que he visto en el fútbol, creo que soy capaz, pero yo tampoco no vulnero los códigos administrativos de esta institución, por lo tanto, yo estoy a ese, a la espera de resoluciones del directorio, y si no, sigo trabajando muy tranquilo en el área que me corresponde. Un partido difícil ante uno de los regales clasificados a la liguilla, que finalmente empataron 0-0. Sí, un partido complicado, donde el equipo rival ya tenía prácticamente sellado su paso a lo que era el cuadro angular final, y nada, nosotros tratamos de ganar este partido, y no lo pudimos hacer, el equipo creo que tuvo a la altura de las circunstancias, y nada, ahora nos vamos contentos, dejamos todo en la cancha, y ahora esperamos ya el próximo año, para ver qué onda con el campeonato. Eso es un partido bastante apretado, bastante duro, que tú particularmente saliste lesionado. Sí, es un partido donde jugo las piernas fuertes, una cancha donde si no le metes fuerte al balón, te vas de pérdida, y gracias a Dios, yo juego bien, yo juego con los dientes apretados, y nada, ahora, como dije, descansar y a pensar en el próximo campeonato. ¿Cómo realizas la última parte del campeonato? Prácticamente, los últimos partidos veníamos haciéndolo bien, veníamos sacando puntos, y eso igual nos dio una alegría, por lo que veníamos subiendo con el profe Cosi, donde veníamos medio complicados, pero nada, el grupo se sintió muy bien, y nada, podíamos sacar varios puntos, que igual nos dio el último, aunque sea último en la tabla, pero con algunos puntitos más. ¿Nosotros seguimos con la cancha, que el partido lo estaban cortando recién, cuando estaban haciendo el penetramiento? Sí, nosotros hace un mes que no jugábamos en la cancha, nosotros entrábamos en Lota, no sabíamos cómo estaba la cancha, y cuando entramos y vimos que la estaban cortando, igual a nosotros nos pareció una vergüenza, es que...